Los dioses quichos allá van, a vagar la noche por el quebrachar Y al llegar el alba cansados de andar, oyen al cacuy y gritan turay, turay, turay Y al llegar el alba cansados de andar, oyen al cacuy y gritan turay, turay, turay Y en medio del quebrachar, golpe de las hachas se sienten nomás Cuando de repente por entre el ramal, se lo ven salir por ahí los carros a pletear Cuando de repente por entre el ramal, se lo ven salir por ahí los carros a pletear Los dioses quichos allá van, de sabias reliquias de paz Y al llegar el alba cansados de andar, oyen al cacuy y gritan turay, turay, turay Y al llegar el alba cansados de andar, oyen al cacuy y gritan turay, turay, turay Cuando llega la oración, vuelve la bajada desde el pastizal Y allá en los chiqueros se oye el balar, de ese capital que al currucado se quedó Y al cerrarse la oración, se apoderó un paño cual triste que es por Y allá a los lejos sobre de un chañal, se lo ven tres pin gritar, tres pin, tres pin, tres pin Y allá a los lejos sobre de un chañal, se lo ven tres pin gritar, tres pin, tres pin, tres pin Los dioses quichos allá van, de sabias reliquias de paz Y al llegar el alba cansados de andar, oyen al cacuy y gritan turay, turay, turay Y al llegar el alba cansados de andar, oyen al cacuy y gritan turay, turay, turay Y al llegar el alba cansados de andar, oyen al cacuy y gritan turay, turay, turay